Dos vecinos, uno tenía un hijo de 10 años, el otro tenía hija de 7 años. El hijo era el chame, bueno, cualidad es excelente, la hija igual. Sistieron los dos de patrimonio, ¿no? No hay palabras como un hombre de deficiación. ... ... ... ... 4. 5. Entonces, pues nos dice la policía, cómo ha ido un juramento para el hijo. Esto es un maldito. ¿No le decirle a un juramento, de los juramentos de los juramentos de los juramentos? Sí, sí. ¿Neo? La hijo dijo, ¿no? ¿No? ¿Neo? No. No, 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 v' No. Ni. No, 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 v' si está ataba, no necesita ataba vale la ataba, no vale la ataba ¿qué es el tema? no tenía la fuerza de hacer un experimento de papá no, no porque hay una hija mayor de 12 años no tiene un problema mayor esta pregunta es que no está acá en el Yashib porque era una discusión muy grande el Yashib dijo que no tiene fuerza y no tiene poder y obliga a los niñones de casa si niñones no quiere, no quiere el hijo de 20 años no puede obligarlo también la hija de 16 años no puede obligarlo ella quiere decirse, no, no entonces qué es el momento porque tiene, qué valor tiene el momento fue cuando era chico, no cuando era chico no, para el futuro, ellos decían cuando era ser grande el momento es que quiere decir, de ellos va a hacer esos esfuerzos para convencer a ellos lo hicieron el momento cumplió qué es el momento, qué quiere decir el momento hacer esfuerzo de convencer a su hijo de cazar los dos, los dos hicieron esfuerzo no quiere los dos no hay nada de los pechurim no necesita atalar, no necesita nada hicieron qué debe de hacer más de este no necesita y no solamente este, ahorita de ellos no quiere los papás pueden ayudar el hijo o la hija de cazar con otros ahora, este problema mexicano una persona vendió una cancilla ¿cuánto? era de 200 mil pesos está bien? igual a tiempo dijo Fer, yo tengo una cancilla en lugar de pagar los pechurim yo voy a pagar con una cancilla de evolución no, otra cancilla ¡oh, de verdad! y ahora te quiero pagar con una cancilla yo no dijo yo quería dinero no quiero una cancilla y dijo no y si no mañana ahora vamos a ver si mañana qué hacer entonces necesito saber en Shulchan Aruch Simán Kukuf Álex en cualquier espacio escrito persona que vendió una cancilla es igual como dijo condición yo no quiero pagar a mí ninguna cosa ni terreno ni casa ni mercancía solamente dinero de dinero de moneda nacional ese que quiere mercancía sin decir condición es igual como decir condición necesita pagar dinero esa persona que tiene dinero tiene la obligación de pagar con dinero